Mi alma te adora, Padre. Si es que la vida te enseña, hay que los golpes de la vida, te acaban con tu firme. Que cuando crees que estás firme, si es cuando la tierra tiembla, como un castillo de naipes, quedas tendido en la arena. Que cuando viene un problema, o no se piden a ver. Que diversas enfermedades te atacan por doquier. Que los años de juventud se te escapan de repente. Que como la flor de la yerba, si es un joven también muere. Y aprendió a vivir, Señor, a tu manera. Y aprendió a ser fiel, aunque tenga mil problemas. Porque esta vida no da nada, todo es apariencia. Y aprendió a ser fiel, Señor, a tu manera. Y aprendió a ser fiel, aunque tenga mil problemas. Y aprendió a ser fiel, porque esta vida no da nada, todo es apariencia. Pero confiamos en ti, Señor. Aunque demonios vengan como ríos, tú no plantas la bandera, Señor. Aleluya. Cuando somos muy bendiciones, Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Ya lo dijo Salomón, el hombre es como la flor de la yerba. Que sale en la mañana, viene el sol y la seca. Es como un anco herido, que sin fuerza ya no muera. Es como un jardín sin flores, una noche sin estrellas. Es como un jardín sin flores, una noche sin estrellas. Y aprendió a vivir, Señor, a tu manera. Y aprendió a ser fiel, aunque tenga mil problemas. Porque esta vida no da nada, todo es una falsa apariencia. Y aprendió a vivir, Señor, a tu manera. Y aprendió a ser fiel, aunque tenga mil problemas. Porque esta vida no da nada, es una falsa apariencia. Porque esta vida no da nada, es una falsa apariencia.